Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre E Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador Porque él miró la bondad, la pequeñez de su servidora En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Israel su servidora acordándose de su misericordia Como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos en esta gran solemnidad hoy en este día 15 de agosto Y felicidades a todos nosotros, a todo el Paraguay, a todos los paraguayos Llevamos el nombre de nuestra capital, de nuestro país Asunción Asunción que significa viene de ser asuntos, ser tomados Aquí está entonces la diferencia que tenemos que decir siempre Solamente una explicación terminó Ascensión es Jesús que sube Es Dios y hombre Por la propia fuerza después de la resurrección sube Él por su cuenta Al cielo Asunción significa ser llevados Por Dios ser llevados al cielo Entonces queridos amigos Este dogma es demasiado importante Porque en síntesis está siendo El culmen de todo el camino Que nosotros creemos Por eso es muy extraño Verdad que por ejemplo los protestantes Etcétera con respecto a María Estas cosas no entiendan Entonces que es lo que ellos están buscando La resurrección quiere decir nuestra propia Asunción por Dios al cielo Eso es lo que quiere decir Lo que nosotros estamos celebrando Con la Asunción de María Quiere decir que nosotros somos Resucitados por Dios Somos tomados por Dios Pero se dan cuenta Es el aspecto de nuestra humanidad Entonces nosotros no somos dioses Jesús La Ascensión Y este tiene otro significado pedagógico Y otra enseñanza La Ascensión La Ascensión es que Jesús sube al cielo Para enviar al Espíritu Santo Y para que nosotros nos demos cuenta De que justamente Tenemos que hacer un camino de santidad Como comunidad El Espíritu Santo El desarrollo de nuestras capacidades El desarrollo De nuestras virtudes De la gracia que Dios nos ha regalado Así como Dios le ha regalado a María Aquí estamos escuchando este evangelio maravilloso El servicio ¿Entienden? ¿Qué es lo que Dios entonces asume? ¿Qué es lo que Dios asunción? Lleva consigo De la Virgen María O mejor dicho De la humanidad Porque María está representando a la humanidad María está representando a la nueva Eva La Eva Que ha quedado justamente Recuerda que eres polvo Y que al polvo has de volver Entonces con la Asunción de María La historia de la salvación Vuelve a retomar su curso normal Para lo que fuimos creados por Dios El año de GPS En ser asuntos Asunción Por Dios Es decir Podamos dignificarnos Podamos resucitar Podamos encontrarnos con el Señor No sé si me he explicado bien Queridos hermanos Pero este misterio Es el misterio Más importante De nuestro camino Por eso yo le estoy diciendo No entiendo lo que Los protestantes No entienden Con respecto a la Asunción Porque este puede ver el camino ¿Va el Andrés Ecaa entonces? Quedarte muerto Y punto En la tierra No Nosotros hablamos de resurrección Y resurrección quiere decir Ser asuntos por Dios Porque nosotros no somos dioses No nos auto Resucitamos Sino que somos Asumidos por Dios Que lindo que es esto Cuando entendemos Que este es el misterio de la fe La más grande La lectura es maravillosa Del Evangelio María Enseguida después De engendrar a su hijo A Jesús Al Mesías en su seno Se pone en camino Se pone a asumir Es la primera que asume entonces Es una asunción Que está haciendo en su vida De los principios Los valores de Dios Que es el servicio Para ayudar a su prima Pero así también Después Dios En la medida De nuestro camino También nos asume a nosotros Es decir Nos resucita Nos lleva con él al cielo Que así sea Que así sea